¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta videoexposición vamos a tratar las oraciones subordinadas circunstanciales y es la primera de una serie dedicada a este tipo de oraciones. En este sitio web podrá hallarse paulatinamente el resto de la serie. Comenzamos. Subordinadas circunstanciales, todas ellas, cumplen en la oración la función de complemento circunstancial. Veamos algunos ejemplos. Comemos en un restaurante cuando podemos. Cuando podemos es una oración porque tiene un verbo, podemos. Es subordinada porque depende del verbo comemos. Y es circunstancial porque desempeña la función de complemento circunstancial de tiempo. Además se puede sustituir por un adverbio de tiempo que también cumplirá la función de complemento circunstancial. Comemos en un restaurante hoy. Las oraciones subordinadas circunstanciales pueden expresar lugar, tiempo, modo, causa, finalidad, condición, concesión, comparación y consecución. Fijémonos en estos ejemplos. Iré donde me digas. La oración subordinada donde me digas indica lugar. Es un complemento circunstancial del lugar del verbo iré. Juegan a las cartas cuando no tienen nada que hacer. La subordinada cuando no tienen nada que hacer indica tiempo. Es un complemento circunstancial del verbo juegan. Lo hizo como pudo. La subordinada como pudo indica modo. Es un complemento circunstancial de modo del verbo hizo. Ve despacio porque hay peligro. La subordinada porque hay peligro indica causa. Es un complemento circunstancial de causa del verbo ve. Debes venir para ver esto. La subordinada para ver esto indica finalidad. Es un complemento circunstancial de finalidad del verbo, que es una perífrasis verbal. Debes venir. Si el tiempo mejora, haremos senderismo. La subordinada, si el tiempo mejora, indica una condición. Es un complemento circunstancial del verbo haremos. Tipos de oraciones subordinadas circunstanciales. Las oraciones subordinadas circunstanciales se dividen en dos grupos. Circunstanciales adverbiales que desempeñan las mismas funciones que los adverbios y se pueden sustituir por ellos. Fuimos a donde nos habías dicho. La oración subordinada circunstancial adverbial a donde nos habías dicho puede sustituirse por el adverbio allí. Fuimos allí. Iré a verte cuando salga del trabajo. La oración subordinada circunstancial adverbial cuando salga del trabajo puede sustituirse por el adverbio entonces u otro que indique tiempo. Iré a verte entonces. Iré a verte mañana. Etcétera. Sitúate como nos han explicado. La oración subordinada circunstancial adverbial como nos han explicado puede sustituirse por el adverbio de modo así. Sitúate así. Por otra parte está el grupo de las circunstanciales no adverbiales. Estas oraciones no adverbiales no equivalen a adverbios ni se pueden sustituir por ellos. Fijémonos. Ha venido para ayudarnos. Si salimos pronto podremos ver el partido. Nos acompañaba porque tenía mucho tiempo libre. Lo hizo tan bien como pudo. Aunque no estudia mucho. A prueba. Trabaja tanto que llega hecho polvo. En ninguno de estos casos estas subordinadas circunstanciales que hemos visto en los ejemplos pueden sustituirse por ningún adverbio. Para ayudarnos. Si salimos pronto. Porque tenía mucho tiempo libre. Como pudo. Lo hizo tan bien como pudo. Aunque no estudia mucho. Trabaja tanto. Y por mi parte es todo. En este sitio web podrá encontrar el alumno más videotutoriales y videoexposiciones relacionados con los distintos aspectos de lengua y literatura para los niveles de ESO, bachillerato y ciclos formativos. Así como de las pruebas de EBAU de distintas comunidades autónomas. Muchas gracias y si así lo desea hasta una próxima edición. ¡Gracias!